Amigos de Referee, ¿cómo están? Los saluda el Tata, pues después de tres jornadas, Pumas, Cruz Azul y Monterrey van en la punta, pero mi comentario más bien es, fíjense, durante la semana se comentó, ya saben, esa cosa que para que se calienten los partidos y tal y cual cosa, de repente se hacen comentarios de un equipo con otro, y la pregunta a Caixinha fue si Tigres era un equipo grande, y él contestó que no y dio sus razones, y yo opino que no, no es un equipo grande, es un equipo ratonero y mierdero, vinieron a encerrarse al Estadio Azteca, a buscar un 0-0, yo no sé cómo se atreven a decir que ese es el mejor equipo de México, cómo se atreven a decir que es un equipo grande, cómo se atreven a decir que el Tuca es el mejor técnico de México y candidatearlo para la selección, error Garrafal, ni el Tuca debe ser candidateado para la selección, ni Tigres es un equipo grande, ni mucho menos, por el contrario, como lo dije hace unos momentos, es un equipo ratonero, medroso y mierdero, saludos amigos de Reverie.